Con Hernán Lecher, hace un tiempito que no charlábamos con él, en este último tiempo se conocieron algunos datos, sobre todo relacionados con la inflación, el mes de noviembre, que ha sido menor a lo que se esperaba, tal vez esté dando resultado la política de algunos congelamientos, 2,5. Bueno, y vamos a charlar con él, qué quiere decir esto, si es algo que se puede también esperar para diciembre, y los números generales de inflación, algunos dicen que la inflación núcleo por encima del 3% es lo que preocupa, bueno, como uno no entiende, le pregunto a los que saben. Hola Hernán, buen día, ¿cómo te va? Maximiliano Lech y te saluda. ¿Qué tal Maxi, cómo estás, buenos días? ¿Cómo andas, bien Hernán? Sí, todo bien. Bueno, ¿qué implica este 2,5% de inflación del mes de noviembre? A ver, hay varias lecturas, la primera, vos lo mencionabas, una reducción de un punto porcentual respecto del mes anterior, había 2,3,5 en el mes de octubre, con lo cual tenés una reducción significativa en la inflación, y además esperaba que fuera más cercano a 3, así que digamos, el dato aparece como relativamente auspicioso. La segunda cuestión es que cuando analizas particularmente alimentos y bebidas, digamos, si uno quiere abordar el análisis de lo que es el congelamiento, bueno, no solo dio 2,1, es decir, por debajo del promedio de los precios de la economía, sino que además estuvo particularmente influenciado por el 11% de aumento de la carne. Si yo le quito el efecto carne, el resto de los productos del promedio simple me da debajo de 1. Conclusión, el congelamiento evidentemente tuvo resultados, y después podremos agregar alguna cosa más luz amarilla-anaranzada, vinculada a dos sectores en particular, prendas de vestir y lo que tiene que ver con gastronomía y hotelería, que tuvieron por tercer mes consecutivo incrementos muy significativos, muy sustanciales. Prendas de vestir en el trimestre suma 16% y 14% suma lo que tiene que ver con hotelería y gastronomía. Ahí además injustificadamente, digamos, alguna por si vuelve, no está intentando recomponerlo, perdieron el año pasado, sí fue el FED, pero el incremento está muy por encima del promedio de precios, y creo que tiene que ver con que son dos sectores, paradójicamente los sectores muy protegidos, lo cual en alguna medida me da la impresión que he generado, bueno, ciertas avivadas, un cierto margen para que, sobre todo las empresas no den significancia del sector, remarquen porque encuentran, digamos, posibilidades de hacerlo. En el caso de prendas de vestir, por la limitación de las cifras, sobre todo, y en el caso de turismo, sobre todo, a lo que promovió el previaje, ¿no?, que ha sido muy exitoso, tanto en octubre de noviembre, y evidentemente, alguno dijo, bueno, como se hace turismo en la Argentina, porque ese programa promueve el turismo en la Argentina, me aprovecho y remarco, ¿no? ¿El previaje llegó para quedarse? Al menos parece ser eso, ¿no?, un programa que tal vez vaya a quedar uno o dos años más. Mirá, me parece que llegó primero pensando en recomponer un sector, el sector más afectado por la pandemia. El éxito hoy hace evaluar la posibilidad de que se sostenga el tiempo, de hecho hay intenciones de quizás impulsar una ley vinculada al tema. Bueno, no sé, a mí lo que me parece interesante es que, primero, el previaje tuvo muy buen resultado, en meses donde históricamente el turismo no tenía tan buen desempeño, no refiero a septiembre, octubre, noviembre, y fueron muy exitosos, en palma con las vacaciones, además con el previaje, pero con las vacaciones, con lo cual continúa, digamos, en cierta bonanza, y después arranca lo que es el programa de egresado de la provincia de Buenos Aires, así que, digamos, para aquellos, sobre todo, del sector turístico de la provincia de Buenos Aires, te diría que empalman un impulso, programas vinculados al impulso del sector, que puede extenderse hasta por un año, solo por eso que estoy mencionando. Es probable que el previaje, por el éxito que tuvo, se sostenga, después de eso también. Hernán, ¿qué se puede esperar de diciembre? Porque todos, digamos, en los años donde había cierta estabilidad, siempre se decía, diciembre es un mes que habitualmente es inflacionario por el consumo, que generan las fiestas, y después, bueno, siempre se habla de marzo, el inicio de clases, como los dos meses bisagras. ¿Qué crees que puede llegar a pasar en este diciembre? ¿El congelamiento puede dar estos resultados que hemos visto para noviembre? Mirá, diciembre suele ser una inflación alta porque se cobra la guina alto, porque en general no consume más, vinculado particularmente a las fiestas, es decir, hay cierta estacionalidad en el consumo, porque la verdad es que la justificación del aumento de precios es bastante sui-género, digamos, no tienen estacionalidad per se, sino que están asociados a cierta estacionalidad, entre comillas, del consumo. Dicho eso, a ver, en diciembre no tenés ninguna particularidad que haga presumir que la inflación vaya a ser extremadamente elevada o mucho más elevada que la que me diste. Si arranco, por ejemplo, por el tema de la carne, que aumentó 11%, si uno sigue cerca los precios del ganado en pie, en diciembre no aumentaron, con lo cual uno no puede esperar un incremento en el sector carne significativo. En el congelamiento de precios, bueno, hay que ver el efecto, digamos, cómo resulta en la continuidad de ese programa. Pero bueno, ¿podría tener resultados? Sí, yo te diría que en diciembre, de hecho, probablemente lo tenga. Y después no tenés ni aumento de tarifa, no tenés aumento de combustible, no tenés aumento de salud, recién en enero tenés un aumento. Y queda haber comunicaciones, que es un sector que, en principio, no tiene autorizado aumento, pero que está judicializado en aumento. El decreto, si se acuerdan, del decreto de declararlo como bien público. Entonces, algunas empresas han anunciado que pretenden mandar la factura con incremento. Pero bueno, eso está por verse. También había pasado en noviembre y en noviembre, finalmente, los datos muestran que solo se incrementó 0,8, o sea, no se aplicaron esos aumentos. Conclusión, no deberías tener demasiadas sorpresas en diciembre, más allá de la presión que puede ejercer habitualmente el mes de diciembre en materia de precios. La otra que te sumo, para que lo analices, a ver si podés darme algún tipo de perspectiva. ¿Crees que, digamos, la recomposición que están pidiendo muchos sindicatos a consecuencia de la falta del poder adquisitivo o la pérdida del poder adquisitivo que se ha dado en estos meses, puede llegar a generar inflación o no debería mover el amperímetro, la recomposición, los bonos y lo que se espera para este diciembre? Mira, para los formadores de precios, todo lo que sucede siempre termina siendo una herramienta, una excusa para la remarcación. Así que no me sorprendería. Ahora, si me preguntás, ¿si debería suceder que haya un aumento asociado a eso? Y no, porque de hecho los salarios vienen recién recuperando terreno perdido, en el caso de los empleados registrados privados, bueno, van a terminar el año por encima de la inflación, pero de todas formas vienen de un rezago del año anterior por la pandemia y de cuatro años de mayo y con una caída del 20%. Así que, digamos, todavía le queda mucho por recorrer. Por lo cual no debería tener efectos, pero bueno, no es menos cierto que la reapertura paritaria de agosto, sobre todo agosto, septiembre, agosto, fue julio-agosto, tuviste, digamos, algunos identificaron que podían remarcar por qué sucedía eso, ¿no? Como también en otros momentos remarcaron por qué el Dola Blue subió, ahora bajó, pero no se baja ningún precio. Siempre da la impresión que para algunos sectores, que es lo que nosotros llamamos formadores de precios, siempre hay una excusa para decir, bueno, ahora remarco por toda esta cuestión, ¿no? Hernán, buen día, Augusto, en Israel te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te consulto también porque dentro del presupuesto que se charló en estos días para el año que viene, también está reflejada una baja en los subsidios a los servicios, ¿no? Y te consulto, ¿cómo puede afectar esto también a la economía, teniendo en cuenta lo que se venga? Si bien todavía no está charlado, se habla de que va a ser algo segmentado y sectorizado, pero no está definido todavía. ¿Qué es lo que podemos esperar en cuanto a esta medida? Hay 0,2 puntos porcentuales del PBI que se reducen de 1,7 este año a 1,5, con lo cual depende cómo se reparta eso. Si efectivamente tenés segmentación, bueno, va a haber un sector de la población, la de mayores ingresos, que tenga variaciones en sus tarifas por encima de la inflación, y otro segmento probablemente por debajo. De todas formas, hay que ver cómo... La tarifa se compone de tres porciones, impuestos, distribución y producción, diría, y tienen comportamientos distintos. Probablemente en distribución vos tengas un incremento, pero no en el tema de producción, lo más probable. Sobre todo en gas. Con lo cual, bueno, podés aspirar a que el incremento no sea sustancial. Tal vez lo que fue en 2021, te diría un poco más, tal vez, pero con eso y segmentado, bueno, no vas a tener un incremento sensible como tuviste en la gestión Macri, ¿no? La última que te hago para también analizar las diferencias que por ahí pasan entre Provincia de Buenos Aires y Capital. Yo lo decía ayer, en Capital Federal se está previendo un aumento del alumbrado, barrida y limpieza, que va a ir con la inflación con seis meses de retraso. Y respecto a la Provincia de Buenos Aires, se habla de un aumento provincial que no va a ser superior al 35%, pero que es fijo. ¿Qué crees que está bien realizar? ¿Lo que está haciendo la RETA o lo que está haciendo Kicillof? Y a ver, si vos indexás como hace la Ciudad de Buenos Aires, el problema es que todo el tiempo es generar expectativas de incrementos. Yo veo reiteradamente titulares en los diarios que dicen, por ejemplo, los alquileres aumentan el 50%. En realidad lo que dice eso es la ley. Que dice que hay una actualización, que la actualización anual se ajusta al RIP y demás. Y lo ponen con una connotación negativa, porque efectivamente lo que sucede es que la expectativa termina siendo de una inflación alta. Me parece más razonable y más ajustado, de hecho, al presupuesto nacional y demás, la postura de la provincia. Pero bueno, de todas formas, me parece que ambas situaciones tienden a adecuarse a una situación de inflación que en principio pretende ser a la baja. ¿Podemos esperar, rezar y que el año que viene sea menor y que esté rondando esos 33% del presupuesto? Yo lo que creo es que dependerá del comportamiento de algunas variables. A ver, por un lado vas a tener que ver los, digamos, los regulados, que este año tuviste en buena medida un incremento muy moderado en lo que tiene que ver con combustible y tarifa, incluso en el resto de los regulados, que en parte vas a tener el año próximo, aunque sea tal vez un poco más alto, pero sobre todo tenés que ver el segmento de lo no regulado, porque lo que sucedió a lo largo de este año es que tus amplias inflacionarias no funcionaron. Es decir, y hay que analizar por qué, digo, ¿a qué me refiero? Vos apreciaste el tipo de cambio, casi 20%, o sea, la variación del tipo de cambio fue del 20% a 21% y la inflación a 45%. Bueno, evidentemente el que remarcó no estaba mirando sus propios costos porque sus costos están al dólar oficial, tampoco las tarifas y demás, ¿no? Entonces, hay que lograr esa convergencia, porque si se mantiene ese gap, esa diferencia entre esos dos precios, ahí vas a tener problemas en la inflación del año que viene. Si en cambio lográs la convergencia y da la impresión que noviembre empieza a mostrar ciertos signos de convergencia, bueno, si se hace el proceso de convergencia, podés aspirar a una inflación de expresiones hasta el año 22. Hernán, gracias por estos minutos con Radio Sónica y que tengas un feliz año, feliz 2022 para vos y los tuyos. Un abrazo grande para ustedes. Un abrazo grande. Hernán Lecher, conversando en la mañana del arranque aquí en Radio Sónica sobre las variables que tanto nos preocupan, Augusto, que nosotros tanto analizamos porque tiene que ver con lo que se nos viene el año que viene. Yo, a mí me da la sensación y sobre todo, digamos, tal vez por lo que uno va escuchando, va analizando, que ni los públicos, ni los privados, ni los oficiales, ni los no oficiales tienen como muy seguro de que el año que viene ese 33% se va a cumplir. Por el contrario, están todos ya pensando en una inflación superior al 40%, más rozando el 50%. Gracias.